Fue una fiesta de influencers ¿Quién levantó la piedra? ¿En qué momento se convirtieron en todo esto? Sí muchachos, esto sucedió hace algunas semanas Han estado haciendo muchas preguntas random que tienen que ver con la fiesta esta de los Elliot Y les quiero platicar pues todo lo que viví, todo lo que veo, todo lo que opino Acerca de la gran cantidad de creadores de contenido que se encuentran en esta generación Entonces besémonos de nuevo Con eso tengo para un rato, gracias Sofía Muchas gracias a ti Scorpion Hay muchas fiestas, hay muchas reuniones, hay muchas entregas de premios Yo creo que hasta ahorita quien mejor lo está haciendo son estos cuates Siento, ¿por qué? Porque juntan a todas las generaciones y a todos los estilos Como que si hace alguna marca en particular, alguna revista, alguna cosa, algún canal de televisión Una premiación, se van mucho más por ciertas generaciones Sobre todo por estos nuevos centenial Y aquí juntan absolutamente a todos, sí, a los más chavitos y a los más ruquitos Entonces creo que están logrando muy bien esa sinergia y esa combinación de generaciones y de estilos Entonces yo no soy mucho de ir a esas premiaciones En los años pasados me han estado nominando en algunas categorías y demás No me encanta, güey, porque sí siento como que todas tienen sus cositas Y siento que algunas son muy gandallas, ¿no? Como se los he dicho varias veces Hay veces que parece ser que en los premios gana el que más promoción gratis le haga a una marca A unas papitas, a un refresco, a un canal de televisión Entre más le hagas promoción con tu gente y que les digas que vayan a votar Y que vayan a llenarlo de visitas y que vayan a hacerle ganar dinero a otra persona Pues más posibilidades tienes de ganar tú un premio o un reconocimiento Y finalmente el reconocimiento más importante siento que es el de la gente El que te den play, el que te den su suscripción El que estés vigente con ellos Eso está más chingón que cualquier cosa El punto es que pues por eso casi no voy Pero en esta ocasión ya se los platiqué Hay otro anecdotario donde hablé mucho más acerca de mí trabajando En esa colaboración que me invitaron a hacer Conduciendo junto a Paty Chapoy Ahí está el anecdotario para que le echen un ojo Pero aquí les quiero hablar sobre las personalidades que fueron La fiesta, el ambiente que se armó Lo que vi, lo que salió en el video del escorpión Lo que no salió en el video del escorpión De entrada yo llegué con mis compadres los rulés Llegué con Ale, con Brenda Y con otros creadores que son parte de esa oficina Oficina con la cual de repente estoy trabajando Y estoy cada vez haciendo más cosas El punto es que llegué y estaba hasta la madre güey Se empezó como a las 6, nosotros habremos llegado a las 7 O sea estaba hasta la madre ya las mesas Y la alfombra roja también sentí que había muchísima gente Llegué y di algunas fotos, algunas entrevistas Los medios estaban ahí como muy combinados Yo pensé que iba a haber fans En otras ocasiones han habido como una valla para los fans En esta ocasión casi no había ¿no? Eran muy poquitos boletos para los fans Y pues estaban, algunos fans se disfrazan de periodistas Ponen ahí su telefonito y demás Está bien güey ¿no? Y ya te hacen algunas preguntas Y atendimos ahí a la prensa que estaba presente Cuando voy con máscara a esos eventos Pues trato de que valga la pena Si ya voy a echar desmadres Y voy a estar en personaje Por lo menos tener un contenido divertido para ustedes Para poderles compartir Entonces siempre acompaña a alguien Para estar grabando cada una de las cosas que están sucediendo Ahí va el George conmigo Y entonces empezamos desde el minuto cero Que pisamos la alfombra Empezamos a jugar y echar desmadres Entonces la primera que se me acercó fue Erika Buenfil Ni siquiera yo me acerqué Sino Erika Buenfil fue la que llegó Primero te atravesaste con Roberto Martínez Sí, Roberto Martínez Ahí le meto un madrazo Para que se le quite No sé si él se sintió como atacado ¿De verdad? Entonces no sé Y tú le abrazas No, no, no güey O sea de eso se trata Fíjate Sí, sí Y sí lo noté Fíjate No me estaba acordando de eso Pero sí lo noté Primero llego con Roberto Y le digo Quítate no sé quién A ver Tan sencillo como que Hay personas que me dijeron de repente Ah En los vídeos no Viste que estaba atrás del escorpión no sé quién No los pelo En la gran mayoría Se los juro por la vidita de quien quiera En la gran mayoría Porque no los conozco Y otros Porque no me interesan No me gusta a lo mejor su contenido O no 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 conecto Pero con Roberto Hemos tenido buena relación Desde Desde que nos Desde que él me invitó a su canal Jugamos fútbol Estamos A punto de hacer el escorpión al volante Me cae muy bien, güey Entonces ya llego yo Y entonces Pero Lo que sucede aquí es que la personalidad de Roberto Y la personalidad de escorpión Sí son super polares, güey Entonces yo llego ahí como A echar desmadre Y a joder y a jugar Con él Y entonces pues Él por su propia personalidad Tiene una energía más baja ¿No? Más tranquila No lo estoy diciendo como defecto Sino como descripción Y entonces llega el escorpión Ah, quítate mugroso No sé qué Y ahí lo estoy diciendo Yo sé que cuando platicamos ahí Quedó las cosas aclaradas Porque me acaba de invitar a un partido de fútbol ¿No? Entonces no es como que se haya quedado así Como con esa espinita de Ah, como sentido Pero si no fuera suficiente La explicación que ya Este, vimos Te aprecio mucho, Roberto Yo Tu trabajo está cabrón Y tú me caes de huevos Pues bueno La próxima vez que te ve el escorpión No te prometo que te trate bien Pero sí te prometo Que si te molesta Es porque te quiere No sé si eso sirva de algo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tú El rostro groso me cae chido A mí también Ale Ivanova y Kaeli Llegaron juntas Ale Ivanova siento que es súper camaleónica Ya la conozco Ya la he visto Pero traía el pelo más oscuro Relamido No la reconocí Entonces a la que vi Luego fue a Kaeli La que me cruzó miradas Y fui a echar desmadre con ella Y entonces a Ale No la pelo Entonces muy cagado Porque a lo mejor Ale a lo mejor No sé si sintió así como que Pues no quiero decir No me quiero dar más importancia De la que tenga Pero a lo mejor se sintió mal De que no la pelé Y la pasé de largo Y Kaeli se enoja De que sí la pelo Y le empiezo a decir Cosas de escorpión Entonces no quedas bien con nadie El punto es que Sí noté a Kaeli Hace mucho que no venía a México Y últimamente ha estado En las últimas semanas Ha estado aquí Kaeli es un personaje Muy itinerante Por así decirlo Aparece y desaparece Siempre me he llevado bien con ella La quiero mucho Pero le he mandado un par de mensajes De repente me dejan visto Y ahora me ve Y wey pues yo la saludo Como si siempre hubiera sido Mi carnala Volvemos a ver Mira yo de plateada ¿Por qué vienes vestida De alebrije o de piñata? No estoy seguro Hace poco Tuiteé una foto Del YouTube Old School Donde sale Kaeli, Yuya Y todo el whatever Tomorrow Crew Porque vivimos Una época bien padre Entonces yo En el estilo de la escorpión Trataba de decirle Wey Sí ya estás vieja Es el rolling gag Que le dije a todo mundo Se lo dije A los escabeches Se lo dije a Videgaray Se lo dije a ella Gente que ya tiene Más tiempo en el medio Era de alguna forma Con mucho sarcasmo Un aplauso Para decir wey ¿Quién de la primera generación De esta primera oleada ¿Quién estaba? Estaba Luisito Rey Kaeli y yo Dime alguien más Bueno Hiots que Hacía y no hacía Pero ya wey Éramos un friego Y ahorita son Obviamente como 40 veces más Pero de esa primera generación Ya no están Algunos porque no los invitan Otros porque les vale madres Y otros pues porque Ya no son trascendentes O ya se retiraron Y ya dejaron de hacer videos El punto es que Me dio mucho gusto Verte Kaeli Este paréntesis Un mesero me dijo Que les quitaron los celulares Me tomé una foto Con el mesero Y me dijo que si la subía Ahí está Gracias hermano Por atenderme Hubo otro mesero Que me pidió Que le firmaran Me dicen ¿Me firmas por favor? El brazo Digo pero como que Como Scorpión Como Alex Como los dos Me lo voy a tatuar No sé si lo voy a hacer wey Pero bueno Ahí le hice la mejor letra Que pude Para que le saliera bonito Pues platícame hermano Si si te tatuaste O te arrepentiste Era el calor del momento Entonces Gracias a todas las personas Que se acercaron Otro paréntesis Nunca niego una foto Nunca Nunca es nunca Creo que Me sobran dedos de una mano Para las veces Que he dicho No a una foto Y es porque Mis hijos ya Están ahí corriendo Y los tengo que agarrar Por si no Se me pierden Y si es más importante Mis hijos que una foto Eso tengo que aceptarlo Y ahora me pasó Que estaba en chinga Y de repente veo Que estaba buscando A Hyotz Que es muy buen amigo Lo quiero mucho al cabrón Y me da gusto Por lo menos saludarlo 30 segundos Muchos nada más Lo saludé Ese momento Esa parte que vieron Ustedes de esa entrevista Fue el único momento Que estuve con ellos Porque andábamos en chinga El punto es que Me dice el George Ahí está Hyotz Y Hyotz ya llevaba Como sus camineras Ese wey se lleva Como Itacate Para irse Y dije Pero ya se va Vamos vamos Y de repente Me hablan unos chavos Que querían una foto Y les digo Si si te prometo Que si te las doy Nada más Se me va este wey Te juro que regreso Te juro que no Y ya corro Otros 5 metros Y pum Y yo pensé Muchas veces ha pasado así Que me iban a seguir Y me iban a esperar Pero ya no se acercaron wey Entonces está Oye dejé a unos weyes Sin foto No sé wey No me quieren Se van a putar conmigo Y entonces Ahí están las imágenes Porque no dejaste de grabar Cuando empezamos a grabar Hay veces que el George Le deja rec Porque le digo Wey Para que no perdamos el tiempo De preparar la cámara Ponerle rec Darle play Y ponerle la luz O sea wey Ya que la tengas lista Y nos vamos ahí riquis Entonces Ahí está el momento En que mi corazón Este se sintió un poco Wey Y si me quedo Con la espinita Y chale wey No mames Se van a enojar Se van a enojar Que van a decir Pinches por Dios mamón wey Dios le pedió una foto Y me manda la chica Vuelvo a lo mismo La intención es lo que cuenta Y esa intención No era La intención de dejarlos Sin la foto No vi ni siquiera Quien era Ustedes saben quienes son Disculpenme Pero a un chico de gente Si Si le dimos foto Y se acercaban Padre no wey Porque si estaban bien chavitos wey A ver cabrón O sea Mientras ellos estaban En brazos de su mamá Amamantándose Yo ya tenía 20 años Se acercaron los chavitos Y entre Entre mi curiosidad Normal Y natural Y el rolling gag Que hace el escorpión Les preguntaba su edad No mames 18 21 16 Y ya llegaban A hacerme alguna pregunta Y me entrevistaban Y obviamente Pues yo colaboraba Con ellas Con ellos Que sea Unos cuantos minutos Y chido O sea Está bien padre Ver como Estas generaciones Se van renovando Ojo Muchachos Y muchachas Los que estén tratando De abrirse paso En este mundo De las redes sociales Pues ya somos un friego ¿No? Entonces La dificultad El grado de dificultad No aumenta Pero si cambia En su momento Nosotros Era abrir un terreno Que no existía Y ahora que existe Pues es abrirse paso Entre todos los que ya están Entonces El nivel de dificultad Y el nivel de riesgo Y el nivel Que tienes que tener Para trascender Y para mantenerte Ha cambiado Entonces Les deseo de todo corazón Que les vaya de poca madre Güey Así me pasó con Santa Fe Clan Santa Fe Que cabrón Aparte Hace tres años Vi a Santa Fe Clan En los Elliot Ya lo había visto En una fiesta ¿No? El punto es ese Que yo no ubicaba su trabajo Y después de que De que lo veo Ya hace varios años Este que empecé A rascar un poco De lo que hacía Me gustó mucho Gente talentosa Hay un chingo También lo he dicho muchas veces Pero De que seas talentoso A que trasciendas También Se necesita una combinación De muchas cosas Entre otras Suerte Y una gran cantidad De disciplina Pero que perro güey Que chingón se siente Que un güey Como Santa Fe Clan Que hace tres años Para mí Obviamente Porque a mejor Yo no estoy tan metido En el género musical En ese género musical Para mí No era una figura Reconocible Rápidamente Y sí Lo tengo que decir Santa Fe Estaba pidiendo fotos A él casi no le pedían fotos En ese momento Le estoy hablando Hace tres años Hoy Tres años después Lo veo en esta misma fiesta Y es una pinche Super estrella Cabrón Y lo digo con todas sus letras Porque se lo merece Y merece ser aplaudido Cabrón Santa Fe Clan Estoy muy orgulloso No sé si te valga madres Pero estoy muy orgulloso De ver que gente Chingona Buena vibra Trabajadora Y talentosa Le vaya bien Y eso puede ser tu caso Tú que me viste un segundo A ti que te trolleé Y saliste en el video O a ti que no te peleé Güey En tres años Podría ser Una figura Cabroncísima No es de gratis No lo estoy diciendo De dientes para afuera Hace tres años Él me pide una foto Y tres años después El güey ya colaboró Con Lupillo Con Snoop Dogg Con Grupo Firme Es el rapero Yo creo que más importante Del país en este momento A ver güey Tú ves una foto De Santa Fe güey Y dices Ay cabrón este güey Se ve que es bien Acá como agreste güey No mames Es un pinche pan de Dios güey Vean En el momento que se acerca Era A ver Yo se los expliqué en su momento En otro anecdotario Esos chavitos Que empezaron a consumir YouTube en 10 años Hoy son super estrellas Como Brandon Moreno Como Santa Fe Clan Etcétera Y entonces llegan Como fans De alguna forma Se les ve No lo estoy diciendo Con soberbia Espero que no me lo estén tomando mal Pero se acercan Como a saludar al amigo Y echar desmadre Y entonces Lo que quiero decir Es que se acercan sin poses No se acercan Desde su calidad de super estrella De que pedo güey Ah si hola Si creo que si te ubico Porque se pasa Este güey Llega Cagado de risa Eh perro No se que La chingada Y yo lo molesto Y él me regresa El bullying Y echamos desmadre Y está muy cagado Güey Santa Fe Tú ya estás en otro nivel No tienes por qué Estarte juntando Con esta bola de pendejo Nah perro Pues acá andamos Tú también Que yo soy bien humilde Qué chingonería de Santa Fe Clan Que haya pasado eso En estos tres años Y vuelvo a ser Perdón por ser reiterativo Quien me esté viendo Quien haya ido a esa fiesta Y que no se sienta Digamos que suficientemente Trascendente Es posible Si Santa Fe lo logró Tú puedes lograrlo Si consideras Que yo lo he logrado En algún momento Y en alguna medida Tú puedes lograrlo Porque todos Bueno Estos dos ejemplos Por lo menos Pues son gente Que comenzamos Sin conocer a nadie Y ya está ahí Entonces Que sirva de motivación Eso Que sirva de motivación Y es parte de la esencia Que tiene este evento Que están todos También ya lo platiqué Que en YouTube Cada año Es como un año perro Entonces Está Escabeche Que Escabeche Son unos pinches escuincles Para mí Que yo los vi crecer Y que yo los vi iniciar En su carrera De YouTube Y hoy Se convierten En uno de los Que está hasta adelante Como una punta de lanza Son de los güeyes Más trascendentes Que más presencia Tienen en los medios Antra Siendo conductor De Disney O sea Unos pinches escuincles Le han chingado Y que se han convertido En el top De lo que existe Actualmente en redes sociales Y que ya En años perro Pues ya están viejos ¿Por qué? Porque ya hay un chingo De gente Que viene atrás Y hay muchísimo Más jóvenes que ellos Y está muy chistoso Ver eso O sea Ver a Luisito Rey treintón ¿No? Dices Que cagado O sea ¿Cómo puede ser posible Que este güey Ya es treintón? Cuando será En su momento Un chavito O que obviamente Yo vi crecer A toda la bolita De mi hermano Juntos Y hoy ya todos Son treintones ¿No? Ya son considerados En algún momento O a medio segundo De ser chavos rucos A mí ya Esa es una cosa Como superadísima ¿Por qué? Porque también Ya lo he platicado Yo empecé en televisión Siendo relativamente chavo Con unas generaciones Mucho más adultas Que la mía Con Eduardo Videgaray Fue mi primer programa ¿No? Y él me lleva Como once años Entonces yo me sentía Muy chavito Y fui creciendo Y después ya entré Con los de mi generación Empecé con gente contemporánea Y después seguí creciendo Y entonces empezaron Y entonces empezaron A llegar estos Estamos viviendo En una época De redes sociales En donde todo el mundo Se combina Donde ya Se han roto paradigmas Que se fueron formando Al principio De esta época De esta era digital Donde se decía Que un contenido No podía durar Más de cinco minutos Y ahora duran Dos o tres horas Donde se decía Que tenías que ser Chavito Para armarla En esto Del TikTok O del YouTube O de Instagram O de donde sea Y ahí tenemos Grandes estrellas Como Erika Buenfil Como Poncho de Nigri Como otros tantos Que comenzaron Hace mucho tiempo En televisión Y ahora Son también Trascendentes En la era digital Entonces También tenemos A toda esta generación De TikTokers Que están rompiéndola Y que tienen Unos números brutales Y que el tiempo Les dará Una prueba de fuego Para saber Si realmente Son trascendentes O no Ahí estaba Rod Contreras Uno del top De Latinoamérica De seguidores Tiene pinche mil Seguidores Uno lo pueden criticar O no Quiero que tengan Esa cantidad De seguidores Él en su momento Tratará Supongo De hacer ese crossover Para mantenerse vigente Porque las plataformas No son eternas Los Viners Lo descubrieron A la mala De repente se fue Vine y dijeron Madre es que hacemos A donde nos vamos Le puede pasar A TikTok Seguramente le va a pasar Todo lo que tiene Un inicio Tiene un fin Vi a Rod Contreras Un niño cabrón Tiene una muy buena Personalidad Muy buena presencia En su TikTok Pero cuando ves Y es un chavito Yo no sé No hubo comentarios De que fuera mamón ¿No? Sumamente tímido ¿No? Le pedí su teléfono Para ver que armamos Y platicar Pero muy tímido Todo así como Cohibido Luego me preguntan El lugar común ¿Qué tal es Fulano O Zutano? A ver Como se comportan Conmigo No es lo mismo Entonces bueno Cuando hago el escorpión Tengo una personalidad Dominante Siempre tengo que estar Muy exacerbado Y muy energético Y entonces llego Con este güey Y a lo mejor Se sintió intimidado Espero que no lo haya tomado mal Yo creo que la pasó bien Estuvo chido Y luego te topas Con gente como el kuno ¿No? Que está bien Lo traen en joda Cabrón Todo lo que dicen Tiene 21 años Cabrón No mames Ojo Nadie Le enseña a la gente A ser famosa Imagínate a tus 21 años O a tus 20 años Siendo Sumamente seguido Y recibiendo una cantidad De elogios Y de odio Todos los días Te vuelves loco Y la cagas Porque tienes 21 años Y no has terminado De madurar Obviamente Yo tengo 40 Todavía no termino de madurar Nadie termina de madurar Así de sencillo Pero pues bueno Todas estas figuras Que son más mediáticas Son mucho más juzgadas Entonces bueno El kuno Echó mucho desmadre A mi me cayó increíble Porque está muy cagado Como le está tirando el pedo Al escorpión Cada 3 segundos Yo respeto Cada quien se mete Lo que quiera Como por donde quiera Yo no manejo esa línea Yo creo que me metas Al escorpión Golosa ¿Este o cuál? El que tú quieras Pero este tiene muchos picos ¿Por qué me metas algo? Luego se mete el Pérez Que también tengo poco De haberlo conocido Lo conocí en Tepito Pero bueno Ya hemos convivido Un chingo con él En este pinche año Se ha vuelto Un cuate muy muy cercano Y también te das cuenta De que a pesar De los millones de seguidores Que tienen TikTok Todos tienen unas dudas Impresionantes De qué van a hacer De su vida Ok ya tengo esto Ahora qué hago con esto Cómo lo monetizo Cómo hago una carrera de esto Tampoco existe Una universidad de YouTube Todos esos cursos O libros Wey valen pito ¿Por qué? Por lo que se los estoy diciendo Las reglas con las que comenzamos Todos los años cambian Por las tendencias De las plataformas Y cambian Por el gusto del público Y cambian Por la forma de consumir Este Todos los contenidos Cambian todo el tiempo Entonces Hay que estar así En chinga Y estar atento Y seguir tus instintos Y tu pasión Y tus corazonadas Para hacer lo mejor que puedas Si eres auténtico Conectas con la gente Estás del otro lado Así de sencillo Para ti tengo novio Tengo novio Muchas gracias Uno Escorpión Tu soltera Contigo tengo novio Ahí fui a molestar A mi compadre Robegril Cachilla Me cae de huevos ese wey Me dijo que me iba a invitar A hacer una receta ¿Qué onda wey? Yo no he recibido tu invitación Toda esta banda de estandoperos Que eran los nuevos comediantes El otro día que puse algo acerca de los comediantes Alguien me pone No pues es que ya Ya chole Los mismos de siempre Los mismos de siempre ¿Quién es wey? No mames Toda esta banda de estandoperos Pues han vivido en las redes sociales ¿Cuánto tiempo? ¿Cinco años? Pero son cinco años perro wey O sea Cinco años Estando en el medio No es nada Estamos de acuerdo que no es nada Y toda esta banda Franco Richie Daniel Alex Sofía Mau Todos ellos Tienen esos años o menos Entonces wey Son nuevos wey Son nuevos Pero ya no son nuevos Porque estamos en años perro No sé si me explico ¿No? Porque las cosas van tan aceleradas Que esos weyes Que iniciaron desde abajo ¡Pum! Crecieron cabrón Como espuma Y de repente ahí se quedan Unos Sobresalen más Es Lobo y Ricardo wey En dos años Se convirtieron en lo que son Y no tengo miedo en decirlo Porque saben como los quiero wey No eran nadie Y de repente ¡Pum! Hoy son de los más cabrones de todos Yo creo que Franco Es el único que puede estar Arriba de esos weyes En cuestión de tendencia Y las cosas pueden cambiar wey Llegaron en dos años Se convirtieron en eso Yo siento que en dos años Obviamente Antes de esos dos años Hay un chingo de trabajo detrás Hay un chingo de picar piedra Pero en el momento En que se alzan la mano Y suben Es relativamente rápido Entonces Espero que no me estén tomando mal O sea No estoy hablando de talento No estoy hablando de Este número de suscriptores Y demás Estoy hablando de De lo vertiginoso Que cambia el asunto Entonces Si ellos lograron eso En dos años Posicionarse de esa forma Tan abrupta Pues bueno Les corresponderá a ellos Y tendrán la posibilidad Y la responsabilidad De mantenerse Durante la mayor cantidad De tiempo Y quiere decir Que otros que Ahí los ves como Este De medio pelo O que a lo mejor Ahorita No han trascendido En absoluto Pues en dos Tres Cuatro años Los vamos a ver Ya super cabrones Así de sencillo Entonces Es una motivación Para todos Para los que están Ya Posicionados Relativamente Motivarse Para no aflojar Y para los que están abajo Este Saber que No es Para nada Es imposible Llegar a esos A esos niveles Pero pues me da Me da gusto Haber visto A toda esa banda A Richie Que en el stand up Moderno El stand up No es para nada Algo nuevo Que algunos así lo quieran ver Si no pregúntanle a Dal Ramones Esos güey están cabrones Pero Richie Fue el primero Que trascendió De los stand uperos De esta generación De stand up En online Fue el primero Y se mantiene De cabrón Hay un chingo Que han llegado A su nivel Y hay un chingo Que de repente Les puede ir Un poquito mejor Y demás Pero Richie No se mueve Porque Él siempre me está Aplaudiendo Criticando Jugando De que trabajo Y un chingo Ese güey también Trabaja un chingo Oye estás bien guapo ¿Cuándo no trabajas? ¿Cuándo no estás trabajando Condenadote? ¿En qué nivel estás? Estoy en nivel Dios En nivel Dios Yo siento Yo presiento Richie no trabaja Por necesidad Sino por la pasión Que le tiene a la comedia Podría estar trabajando En otra cosa Sin pedos Estoy seguro No conozco tanto Su vida Y por eso me atrevo A decirla Porque lo que yo creo Es porque me lo imagino Y por lo que veo Y por lo que percibo Creo que podría dedicarse A otra cosa Si quisiera Sin necesidad De estar Chingándole tanto O exponiéndose tanto A la opinión de la gente Le chinga de tal forma Que sigue trascendente Y sigue rompiéndola Y con podcast Y con especiales Y con su show Y con su gira Que chingonería Compartir esta generación Contigo Mi Richie A ver Pues vuelvo a lo mismo Gente que Trabaja Y que empieza a hacer Esos crossovers Carla Díaz Carlita Jeans Con su Pinky Promise También De ser cantante Dijo Ok ¿Qué hacen los cantantes En sus ratos libres? Pues en sus ratos Descansar Pues ella dijo Pues yo voy a trabajar Y se inventó El Pinky Promise Ya me invitó Espero estar por allá pronto Y está haciendo Entrevistas chidas Y entonces pues bueno Ver a otro Alex Tienda Que ganó Desde hace rato Le está dando Roberto Martínez Ganó también Un reconocimiento Mario Bautista A ver Mario Bautista Fue a una de las primeras Reuniones de youtubers Esa que se hizo En Atlixco Y wey Hasta decían unos Lo troleaban Y dice wey ¿Qué hace aquí? Oh mames wey La mitad de estos weyes No son ni siquiera YouTube No sé qué verga Hacen acá ¿Qué es un Mario Bautista? Y por cierto acá Y la rola que sacó ahora La voló del estadio Felicidades Mario Así como lo ven Así es de buen pedo Así como lo ven Se enriende Así siempre es De buena vibra El cabrón Y verlo ahí en el escenario Convertido en una pinche Superestrella también Qué chingonería wey Qué padre Terminé Subamente feliz Esa noche Terminé Haciendo un balance General De ver a gente Que está Rompiéndola Y gente que Veo que está Desde abajo Dándole Las redes sociales Son un medio De comunicación No es una profesión ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué me refiero? Que necesitas tener Un talento O una profesión Y después Usas las redes sociales Para darla a conocer Eres cantante Abogado Médico Actriz Comediante Ingeniero Animador Lo que sea wey Puedes darla a conocer A través de las redes sociales Todo eso Muy bien Me la estoy pasando Muy bonito Un gran evento Grandes luminarias Y personas que parece Que se disfrazaron De piñatas Muy bonito Ver como se desmoronan Las familias La familia Badabun Todas La nueva generación Y los del Fénix Por allá Y Tavo Tavo por acá Y Kim toda enfiestada Por el otro lado Y Queen Ya con esposo Bueno no es esposo No Como crecen Los chavos Wey Que barro El crew Wey Ya nada más fue Luisito Pues padre Ese video le fue cabrón Ya está Ya veo que en este momento Ya pasó dos millones De vistas Les gustan a ustedes Mucho esos videos De Scorpion Suelto Sobre todo en ese tipo De fiestas Porque está muy cagado Que Scorpion ya Es que eso es lo padre Una de las cosas Que más me gusta Y que más me presumo A mí mismo Déjenme se las confieso Con la historia que tengo De haber estado En otros medios De comunicación Y estar acá Y con la edad que tengo Que estoy como No sé si en medio Así me considero De repente Hay un chingo De gente Con muchísimo más experiencia Y hay un chingo De gente Que viene desde abajo Y este Digamos que con Con menor edad Entonces yo me siento Como en medio Y entonces me siento Súper privilegiado Y me encanta Y lo disfruto cabrón De poder saltar En todas las generaciones Y poder Echar desmadre Y molestar Lo mismo a Muy Muñoz Wey Que a Rod Contreras Wey Que a todos los demás Que ya les dije Entonces está muy cagado Eso Esperemos que Se den la oportunidad De hacer más desmadres De este tipo Y se los vamos a ir compartiendo Por favor Si tienes otra Sugerencia de anecdotario Dime cuál te gustaría Que platicara Del detrás de cámaras De algún evento De algún video O de algo más personal Con mucho gusto Lo tomaré en cuenta Yo soy Alex Montiel Por favor Sígueme en las redes sociales Pasa la chido Y nos vemos en el cine Bye Bye